¿Qué tal a todos? Soy Casio y hoy les traigo una nueva reacción a un atleta muy pero muy fuerte del que ya hemos hablado anteriormente pero esta vez veremos qué tan fuerte es realmente. Estoy hablando de nada más y nada menos que del mutante italiano Andrea La Rosa así que veremos qué tan fuerte es. Pero en lugar de comentarles todo esto, mejor vamos a verlo. Ok, vamos a comenzar con este video titulado Andrea La Rosa Beast of 2019 o Andrea La Rosa de lo mejor del 2019 pues lo subió el mismo Andrea La Rosa así que vamos a verlo. Bien, la música me hará un buen comienzo ahí con el chalequito, las cuederas y los audífonos bien preparados Uff, de ese ángulo se ve mamadísimo Andrea La Rosa, muy fuerte una vascularidad muy notable debe estar en un porcentaje muy bajo me diría que un 7% y aquí más en anillas estricto, una subida estricta plancha uff, presa en anillas abierto y otra vez lo regresa muchísima fuerza, ya tiene un nivel como el de un gimnasta no diría que más porque los de las olimpiadas son unas bestias realmente bueno, Andrea también, pero tiene bastantes aspectos muy completos aunque parece que le está dando duro la gimnasia que bestia para darle unas push ups con lastre, con un chaleco de... me parece que tiene 16 kilos, 15 o 16 aquí parece que está en un campeonato la gente se emociona con Andrea La Rosa a decir verdad, pues... uff, y aquí en plancha bueno, como le decía... para mí Andrea La Rosa es de los pocos calistémicos que respeto... bueno que respeto no, esa es una palabra un poco... un poco fuera de contexto quizás entonces... tampoco diría admiro, pero... o sea, que sí reconozco que es muy muy completo en el sentido de que... tanto físicamente... todos los grupos musculares se ven muy bien proporcionados tiene una fuerza muy notable en diferentes elementos de fuerza creo que si lo podemos sacar a peso, porque creo que también en el gimnasio ahora... pues también es una bestia, así que... eso hace una gran diferencia, es un atleta muy muy completo... su funcionalidad es lo que... más admiro por así decirlo... y aquí estoy... me parece que es en Madrid... en el parque de la chopera... y aquí plancha... y miren esta parte eh... todos están viendo como entrar el otro... y comienzan a fijarse en Andrea... se van de lujo... estaban en el otro extremo y se vinieron a ver a Andrea... y ahí... no se baja de las barras paralelas... y le sigue dando plancha... y el otro chico que está atrás dice... no me voy con mi elástico porque... no se... ni con elástico puedo ir a lo mismo que de la entrega... wow... una bestia eh... o sea el lujo de mirarte fijamente mientras está haciendo una plancha... y aquí por poco no sale volando la barra junto con él... porque tiene demasiada fuerza... una pena no haber podido grabar con Andrea cuando estuve por Roma... eh... pues... lamentablemente cuando estuve por allá... eh... me salió la mola... el juicio... de la parte de aquí... y toda la cara se me infla muchísimo... así que nada... no se pudo... pero si estuve en ese parque que está ahí... me dio un amigo mío... y es unas barradas tranquilas... o sea son rústicas... no pasa nada... pero... lo que importa es el poder que lleves para poder entrenar... y aquí lo seguimos viendo pues... ah... ok... comienza haciendo fondos... y va subiendo... y subiendo... y subiendo... eh... muchos me preguntan... a veces le da de Andrea La Rosa... eh... creo que tiene unos 25... ya unos 25... y su tamaño es... creo que mido unos 60... mido unos 73... así que... creo que debe estar llegándome... por aquí no... por el... por la barbilla un poquito más... o sea no es tan grande... en altura claro que está... porque fuerza... eh... y... popularmente se ve muy bien... uy... este set... de 20 dominadas... 10 muscle abs... 20 fondos en barra... y... un muscle abs... me parece que fue lo último... aquí... como pueden ver la técnica es pasar la barbilla nada más al inicio... y ahora quiere el muscle abs... ahora sí... las primeras dominadas... eh... no requieres en realidad subir... hasta chocar el pecho... porque al final vas a hacerlo más el muscle abs luego... no... y esta... uff... que bestia... este circuito yo lo he hecho también... y la verdad es que... es como para hacerlo una sola vez... te deja muy... muy exhausto eh... o sea... requiere demasiada resistencia... fuerza, resistencia... de todo en realidad... muscularmente... es una barra variedad... un reto que le entienden también... eh... quizás suba este video... como un reto... sería bueno... sería bueno... interesante... eh... y aquí está... para los que se preguntan si Andréa es natural o no... pues ya hice un video sobre eso... así que... se los dejo aquí en la descripción... y parece que eso fue todo por este video... wow... Andréa La Rosa nunca me deja de sorprender con tanta fuerza que tiene... en definitiva uno de los mejores momentos del 2019... y ahora vamos a entrar a su Instagram para ver qué está haciendo actualmente... pues... qué entrenamientos está haciendo... o qué cosas nuevas ha subido... listo ya estamos en Instagram... pues... puede seguirme también como... cas-calisterio... y se subió en entrenamientos y rutinas para esta cuarentena por cierto... así que... vamos a ver ahora a Andréa La Rosa... que es La Rosa... eh... Workout me parece... sí... aquí está... La Rosalía me salía... cuando puse La Rosa... en fin... bueno... ya estamos aquí... y vamos a ver... y aquí la última foto es Andréa La Rosa... mamadísimo... eh... bueno... con un post que dice aquí... ¿no? aislado... visualización... eh... motivación... dedicación... eh... o bueno... aislamiento... o una cosa así... ¿no? dedicación... y nada más... pues no... eh... pues bueno... está entrenando en casa... vemos que tiene muy marcado todo en realidad... las piernas... eh... hombro... pecho... abdomen... está entrenando duro en casa parece... y bueno... aquí lo vemos nuevamente... eh... pues... ok... veamos este video... a ver... con qué lo sorprende... dice... un corto combo... en medio del entrenamiento... no es la mejor forma... pero... decidí... pues... subirlo... eh... nada... pues... está bastante interesante... eh... yo lo veo bien... eh... yo lo veo con buena forma... y esas son las barras... pues... clásicas del parque... en Roma... al que va... muy bien... eh... excelente... una bestia... valorosa... pues... muy humilde también... eh... me parece un tipazo... Andrea... ok... vamos a ver algo más... eh... algún otro video por aquí... ah... este me parece interesante... está titulado... One arm muscle up... no swing... last time... eh... bueno... la traducción sería... One arm muscle up... un brazo... sin impulso... la última vez... eh... que lo hice... fue en el 2016... probablemente... eh... este es... solamente un intento... y... bueno... es solamente diversión... para divertirse... con esto quiere decir que... básicamente... este movimiento lo hace porque... nunca lo entrena en realidad... y... pum... un buen muscle up... y cuando sube la barra... las venas... recorre su cuerpo... no... en definitiva es... la bestia italiana... y no necesita más... suficiente poder... ok... vamos a ver... algo más por aquí... aquí otro vídeo... que también me parece interesante... veamos... tranquilo en la barra... y... que sigue... que sigue... que sigue... que sigue... me pone un poco... curioso esto... ajá... uff... Maltese... en barra... y nos mira... o sea... es como decirnos... aprendan... insectos... pero en buen sentido... es como que... aprendan... y motivense... y más elaps explosivos... en L todavía... bueno... en realidad son dominadas explosivas... tiene que... llegar hasta que... con los... presos que están... súper... súper bien entrenados... y... bueno... creo que eso es todo... y bien... como hemos visto... pues la bestia italiana... el mutante italiano... está realmente... muy... muy fuerte... como dije... de los pocos calisténicos... que yo realmente sigo... porque... me gusta como entrena... me gusta que tenga tantos elementos en conjunto... es algo que a mí me gusta muchísimo... ver en alguien... que no solamente es así... en plancha... o en otro elemento... o en dominadas... o en fondos... o en algo nada más específico... sino... que haga de todo un poco... para ser más funcional... y más fuerte... así que nada... espero que les haya gustado este vídeo... así que así... no se olviden de darle me gusta... y dejen su comentario... si quieren ver a otro mutante... otro atleta... recuerden que estoy subiendo vídeos casi diarios... así que... suscríbanse... denle like... y sin nada más que decir... un saludo para todos... y nos vemos en la próxima... chau...